13 Action News, Good Morning Las Vegas. Disparos dentro de un casino local crea preocupación en medidas de seguridad. Más adelante les diremos lo que hace la policía cuando contratan a nuevos empleados para evitar que esto suceda. Una noche en familia se vuelve mortal después de un tiroteo en lugar de boliches. Los testigos nos cuentan qué fue lo que inició todo mientras la policía busca al sospechoso. Un hombre de la ciudad quiere advertirle sobre un problema que pasa en el país y lo que deben saber para ahorrar dinero la próxima vez que vayan a una clínica. Buenos días Las Vegas, soy Tom George. En este sábado lleno de noticias, pero antes vamos a comenzar con los cambios climáticos que verán el día de hoy. Tres personas están muertas y otras cuatro heridas después de un tiroteo en el sur de California. La policía en Torrance respondió a un llamado en un lugar de boliches justo antes de la medianoche. Cuando llegaron, encontraron a varias personas heridas. Testigos dicen que los disparos comenzaron después que un grupo empezó a pelear. Tres personas murieron en la escena y al menos dos heridas fueron llevadas al hospital. Aún están buscando a los sospechosos. La seguridad en los hoteles está siendo cuestionada días después que un hombre fue abatido en el Green Valley Ranch Hotel y Casino y dos tiroteos en el Wild Wild West Casino. La policía metropolitana nos dice que un hombre fue disparado fuera de uno de los cuartos. La seguridad del hotel intentó detener al sospechoso mientras se espacaba. Se espera que la víctima sobreviva. La policía aún está buscando al sospechoso. Los recientes tiroteos en la ciudad han traído recuerdos del 1 de octubre para muchos. El detectivo retirado Phil Ramos dice que muchos casinos ahora requieren un chequeo extensivo de antecedentes para los militares o cumplimiento de la ley para todas las posiciones de seguridad. Ramos también dice que la policía local está trabajando con la seguridad en los hoteles para asegurarse que los que visiten las propiedades estén seguros. La policía dice que Whipple fue arrestada por un vehículo robado en 2016 antes de ser arrestada otra vez en abril. Un video de vigilancia recientemente publicado muestra el momento que ella salió el punto de estacionamiento fuera del salón de uñas en Flamingo Decatur. Y en la ciudad de Washington, el gobierno permanece bajo una parada parcial. Y si continúa en esa temporada de presentación de impuestos, el IRS dice que no publicará ningún reembolso. Los Golden Knights están en fuego. Ganaron su partido contra los Anaheim Ducks en California ayer por la noche 3-2. Los Knights han ganado cinco partidos en fila. Buenos días, Las Vegas. Cuando regresemos, hemos visto incendios increíbles como este en nuestro valle. ¡Tranista hovering! ¡Gracias!